Bien, bueno, buenas tardes para todos, sean cordialmente bienvenidos a este desarrollo de la primera unidad que va a ser el curso del manejo de la herramienta de Excel. Para ello, pues, vamos a conocer el plan de estudio, cómo se van a desarrollar las unidades, la cantidad de horas que vamos a cumplir para cada uno de los módulos, así como también los contenidos específicos que vamos a desarrollar. Quiero, en primera instancia, pues, que entiendan que la idea es manejar la herramienta hasta el mejor de los provechos. Para eso, necesito que no nos limitemos solamente a este espacio de encuentro que ya está planificado para los días martes y jueves, sino que también cualquier duda, inquietud, nos pueden contactar por WhatsApp si requieren algún encuentro adicional, ya sea de forma personalizada, con mucho gusto, nosotros nos podemos atender. Ok, entonces, el curso, pues, consta de seis módulos, seis unidades. En el primer módulo, nosotros vamos a conocer, básicamente, qué es esa herramienta de Microsoft Excel, qué comparación tiene entre las dos versiones que existen últimamente, ok. Y, a su vez, esa parte de la introducción de datos y los formatos, porque es la base fundamental de que ustedes entiendan cómo se van a crear posteriormente esas bases de datos necesarias, que es una celda que pasa a ser una columna, que pasa a ser una fila, y, por supuesto, el manejo posterior de cada una de esas filas y columnas, que nos van a permitir aplicarlas a las diferentes áreas de estudio que ustedes se desempeñen, o, básicamente, en el día a día de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la herramienta Excel tiene tantas aplicaciones que nos permite a nosotros controlar ciertos procesos, hasta personales, ok. Entonces, el contenido general de esta primera unidad, pues, me habla de esa introducción general al manejo de Microsoft Excel, que es la introducción de datos, las anotaciones numéricas, las anotaciones de rótulos, anotaciones de fechas y horas, formato visual de planillas de forma estética y funcional. Porque no solamente es importante que aprendamos a hacer tablas, ok, y a completarlas, sino que es importante también que la estética de la presentación de esas tablas y datos sea la ideal para el contexto que nos sean solicitados. Si queremos preparar un informe determinado, entonces yo tengo que tratar de alinear esas tablas de una forma corporativa, que los colores, el tamaño de letras, la información se compaginen. Pero también es importante aprender allí cómo puedo alinear, ok, o correlacionar lo que es la herramienta de Excel con Word. Porque es importante ver ese tipo de pegados especiales que yo puedo obtener para tratar de que cuando yo escriba algo en Excel, también se vaya generando en un archivo de Word, ok. Entonces, en eso es esta primera unidad de la introducción de datos y formatos. ¿Qué es la planificación? En horas de actividad teórica tenemos cuatro horas. Básicamente, siempre es importante conocer teoría. A pesar de que la herramienta Excel es 100% práctica, tenemos que conocer esos aspectos teóricos que me van a permitir, pues, llevar a cabo la práctica. Por eso manejamos solamente cuatro horas de actividad teórica, ocho horas de actividad práctica y ocho horas de actividad de autoaprendizaje, ok. O aprendizaje autónomo. Es decir, las horas que cada uno de ustedes va a tomar para revisar, estudiar, ejecutar las actividades propuestas, aclarar dudas. Entonces, todo eso compagina un total de veinte horas para el primer momento. Si se dan cuenta, hay una distribución lineal para un total de ciento veinte horas, ok. Luego vamos a hablar de, en la unidad número dos, la edición de las hojas de cálculo y los gráficos. Entonces, vemos cómo existen ciertas herramientas que nos van a permitir ya modificar aspectos muy particulares de esa hoja, ok. Y que posteriormente se va a convertir en un libro. Pero también, cómo se pueden transformar esas bases de datos, ese conjunto de números que generalmente tengo allí, pero que también puede ser cualitativo, porque puedo hablar de letras solamente, y llevarlo a los gráficos y a esos tipos de gráficos. Y allí vamos a aprender qué tipos de gráficos se deben utilizar para cada tipo de datos. Porque a veces tenemos, por ejemplo, diez datos, y queremos representarlo en un gráfico circular en Excel. Y allí vamos a observar que no es lo más estético. Es posible porque, a fin de cuentas, Excel es un paquete, es un programa, y yo introduzco datos y él va a arrojar un resultado. Pero no va a ser lo más estético representarlo en un gráfico circular, por ejemplo. Entonces, allí vamos a aprender esa parte de la edición de hojas de cálculo, las operaciones básicas que tienen esas ediciones de cálculo, así como algunas funciones básicas de Excel en la creación de gráficos, ok. Eso también nos va a dar 20 horas. Luego hablaremos de las pruebas lógicas y los operadores de comparación. Esto tiene que ver con una pequeña introducción a la programación en Excel. Es una prueba lógica, aquella que me dice simplemente si eso es verdadero o es falso. ¿Y cómo puedo yo utilizar o valerme de ese verdadero y falso para programar y obtener un resultado automático? Porque la idea de estos operadores de comparación es que nosotros seamos capaces de simplificar trabajo. De que cuando yo haga una pregunta en Excel o busque un dato en Excel, él automáticamente me diga, esta es la cantidad, este es el resultado, si ha cancelado a la persona, no ha cancelado. Bien, entonces, ¿cómo desde la parte intermedia, ok, de este Excel intermedio de pruebas lógicas y operadores de comparación, puedo irme a resolver algún problema particular? Por eso simplemente aquí hablaremos de pruebas lógicas y ciertos operadores de comparación. Luego estará la parte del manejo de funciones básicas, intermedias y avanzadas, ok. Ya entonces vamos a profundizar un poco en esa programación. Hablaremos de la función sí, pero dentro de la función sí, veremos algunas funciones sí anidadas, es decir, ¿cuántas veces puedo yo aplicar esta función sí y qué utilidad tiene? Ok, funciones estadísticas que son muy importantes, como por ejemplo, cómo calcular un promedio, una sumatoria, la media, la moda de un conjunto de datos, desviaciones estándar, distribuciones de probabilidad sencilla, que podemos necesitar para solucionar algún problema particular, sobre todo en el aspecto administrativo, contable, operativo, ok. Hay funciones analíticas que también son muy importantes manejar en esta herramienta de Excel, es decir, cómo podemos solucionar ciertos ejercicios prácticos que podemos encontrar en el momento de estar en la universidad, de estar desarrollando una asignatura particular, pero también a veces problemas que tenemos en nuestra empresa, cómo podemos formularlo y dar la solución de una forma analítica, aplicando la herramienta. Y por último, lo que es el Solver, que generalmente el Excel no lo tiene instalado por sí solo, sino que requiere de una instalación muy sencilla, adicional, que nos va a permitir generar solución a ecuaciones particulares. Por eso se llama Solver. Específicamente tiene aplicación en el campo de lo que es la contaduría, la administración y la ingeniería. Luego ya en la parte avanzada hablaremos de tablas dinámicas. Entonces hay que conocer primero que es el concepto de la introducción a las tablas dinámicas, y las aplicaciones que puedan tener esas tablas dinámicas en diferentes problemas, en diferentes ejercicios que nos podamos plantear. Para cerrar, entonces, hablando de lo que es esa unidad de macros, vamos a ver cómo podemos programar algunos botones que nos direccionen hacia otras herramientas necesarias en Excel. Y por eso es la introducción a ese conjunto de macros, y también vamos a resolver algunos problemas aplicando macros. Aquí podemos generar ciertas bases de datos, sistemas, podemos generar sistemas de inventarios, sistemas de controles, sistemas de nóminas, entre muchísimas aplicaciones, por eso lo dejamos abierto allí, que podemos abarcar para un problema particular que tengamos en una empresa. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta el momento con esta parte del contenido? ¿Profe, se me escucha? Sí. Bien. Bueno, era para comentarle en este momento que yo no dispongo de mi Excel, lo tuve que mandar a actualizar por este mismo tema de Excel, y pues para que solamente sepa que ya con el favor de ellos el martes ya lo tengo aquí, para que me dé todo su conocimiento. Perfecto, no hay problema, ¿ok? De todas formas, en esta primera unidad, en la que vamos a entrar en directo, va a ser un poco teórico. Entonces, de aquí al martes ya podemos empezar y usted empieza a desarrollar la herramienta. De todas formas, recuerden que siempre el compromiso es. Si ustedes no pueden ingresar a una de las clases, ¿ok? Por algún motivo, por allí leí, alguna falla de electricidad. Estos encuentros están siendo grabados, ¿bien? Posteriormente, hacen un procedimiento de edición y se suben al aula virtual. Y desde allí ustedes nos van a poder visualizar la cantidad de veces que sean necesarias para repasar, estudiar y resolver esas actividades. ¿Bien? Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo van a entrar al aula virtual. Sí, porque si bien es cierto, hay participantes que ya forman parte de la casa de estudios, pero hay otros que son externos. Entonces, vamos a ver cómo podemos ingresar al aula virtual para empezar ese proceso de desarrollo de las actividades, ¿ok? Ustedes van a colocar en el buscador de su preferencia esta dirección que tienen aquí, que es iesit.edu.be. ¿Ok? iesit.edu.be. Y van a entrar a la página web. Solo que, en este caso, nos vamos al área de posgrado. Donde dice posgrado. Y allí hay un enlace que nos habla del aula virtual de posgrado. ¿Ok? Vamos a hacer clic allí. Y de esa manera nos vamos a direccionar a esta página que ustedes están observando a continuación. ¿Ven? Que es el aula virtual del IESIT, posgrados y extensión. Nos piden, en esta forma donde está el candado, acceder. Y allí hay un usuario y una contraseña. Ustedes van a colocar el número de la cédula de identidad de cada uno de ustedes. ¿Ok? El número de cédula de identidad. Y damos clic acá, en la flecha que apunta hacia la derecha. Posteriormente, una vez estén allí, en donde dice mis cursos, debe salir así. Seminario de ampliación evaluado en Excel. Entonces, a lo que demos clic, vamos a entrar específicamente a ese curso. ¿Sí? De ampliación evaluado en Excel. ¿Ok? Realmente sencillo. Pero esos son los pasos que vamos a seguir para ingresar al aula virtual. Porque recuerden que los encuentros los vamos a hacer por Zoom, pero el desarrollo de las actividades se va a manejar por aquí, por el aula virtual. Lo que es la parte de evaluación, la retroinformación y todo ese proceso se va a llevar a cabo por acá, por el aula virtual. ¿Bien? Fíjense que aquí ya está. Algún video de presentación sobre el curso. Tienen una introducción. Y cada uno de los módulos que dice unidad. ¿Bien? Allí ya está lo que vamos a conseguir en el área de las competencias específicas, que es lo que ustedes deben alcanzar, ¿verdad? Al desarrollar este curso. La identificación de los conocimientos. Allí hay ciertos aspectos conceptuales, pero generamos una interrogante sobre si realmente conocemos las potencialidades que tiene esta herramienta afimática. Y la aplicación que le podemos dar a las diversas áreas del conocimiento, ¿verdad? En la unidad número uno, entonces ya abrancamos específicamente algo del Excel básico. Que es, pues, el concepto esencial de Excel. Y allí tienen dos videos externos que también nos explican, ¿verdad? ¿Cuál es esa introducción al manejo tanto de la herramienta Excel 2010 como la comparación que podemos hacer entre el Excel 2007 y el 2010? Porque dependiendo del que ustedes manejen, si tienen uno mucho más avanzado, ¿ok? Que es poco común. Podemos igualmente desarrollar ciertas comparaciones que existen entre uno y otro. Y nos daremos cuenta que básicamente es muy mínima esa diferencia en el manejo. Sobre todo lo que hay es amplitud en el procesamiento de los datos, pero el manejo es similar. ¿Cuál es la primera actividad que tienen allí? Se llama prueba tus conocimientos. Esa primera actividad, a nosotros dar clic, lo que tienen es que responder una serie de diez interrogantes muy sencillas. Todas son de verdadero y falso sobre lo que vamos a conversar en el encuentro. Y el material de apoyo que está allí, ¿ok? Que también van a tener este material, ¿ok? Disponible. Y además disponen de dos intentos. Entonces, les va a arrojar la calificación. Si ustedes no están conformes o ocurre igualmente alguna eventualidad con electricidad, internet, pueden volver a presentar. Y él les va a tomar la calificación más alta que ustedes obtengan. Bien, entonces vamos a iniciar acá, ¿sí? Lo importante es, concepto de la herramienta Excel. Yo sí quiero, antes de iniciar, conocer esa parte diagnóstica de cada uno de ustedes. Los participantes que están aquí, ¿qué conocimiento creen que tienen en el manejo de Excel? Es decir, ¿conocen ya la herramienta? ¿Trabajan con ella? ¿O hay personas que no tienen idea realmente de la herramienta? Entonces, vamos a comenzar uno por uno, ¿sí? Primero está Ricardo. ¿Se me escucha ahí, profe? Sí. Bueno, ya Excel obviamente más que todo lo conocí porque actualmente me lo andan dando en el colegio. ¿Y qué? Pero no he terminado de comprender así al 100% en la función, pues. Esa es una de las razones principales por las que me metí en el curso. Perfecto, está bien Ricardo. Bueno, muchas gracias. Jesús. En el caso de Jesús, tienen que activar el audio, ¿sí? Ajá. Ok, perfecto. Igual por el chat. Sí, aquí nos está comentando por el chat. Que tiene como un nivel básico, ya que lo ha desempeñado en el desarrollo de su carrera. Y en el caso de Jason. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Bien, chévere. Bueno, no, normal, lo básico. Las listas, la suma, la resta, los porcentajes, los promedios. Es lo básico, pues. O sea, sería intuirse uno más en el mundo de las fórmulas y diferentes tipos de fórmulas. Perfecto, excelente. Gracias, sí. Ok, entonces, vamos a iniciar, ya que la mayoría conoce esta etapa, vamos a tratar de avanzar, ¿ok? Desde el concepto de lo que es Excel, pues sabemos que es una aplicación. Una aplicación que se crea para diseñar hojas de cálculo. Y precisamente, al hablar de que son hojas de cálculo, es porque dentro de cada una de esas celdas, nosotros debemos generar, además de bases de datos, cálculos. Cálculos que nos permitan facilitar el análisis y procesamiento de esos datos. Esa es la finalidad de lo que es la herramienta Excel, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros podamos manejar esas hojas de cálculo? Entonces, ahí sí depende de la destreza y el conocimiento que vamos a desarrollar cada uno de nosotros. ¿Por qué podemos, efectivamente, denominar o nombrar cada una de esas hojas de cálculo? Para contener ese orden específico en la administración de la herramienta. Porque hay personas que manejan, vamos a decir, medianamente bien la herramienta, pero no hay un orden específico. Y hay que recordar que, sobre todo, cuando nosotros creamos hojas de cálculo, generalmente lo hacemos no solo para nosotros, sino para el manejo de terceros. Entonces, es muy importante que cualquier persona que entre a esa hoja de cálculo, conozca que hay allí, además, sepa ubicarse. Y, en tal caso, pues sea también de fácil manejo el acceso a la información que está allí. ¿Por qué? Porque en una de las herramientas que vamos a aprender, veremos cómo bloquear las hojas de cálculo. Es decir, cómo ingresar ciertas claves específicas para que información que puede llegar a ser confidencial, o que no todo el mundo puede modificar, pues le genere esa contraseña específica. Entonces, es eso. Cómo tratar de estandarizar el proceso de manejo de una simple hoja de cálculo. Ahora, esas hojas de cálculo, como nos dicen acá, pues se divide en una matriz. ¿Eso qué significa? Que maneja filas y también columnas. Recordando entonces que las filas para nosotros, como podemos ver en esta ventana de trabajo, en general, las filas son aquellas que tenemos de forma horizontal. Estas son las filas que nosotros vamos a manejar. Y específicamente las columnas, pues son aquellas que están de forma vértica. Entonces, en la herramienta Excel, también las podemos identificar como que las columnas van nombradas con letras mayúsculas y llevan el orden del abecedario. Mientras que las filas, entonces, van esnumeradas. Y pues efectivamente llevan un orden cronológico de numeración. Quién se parte del 1 y llega cronológicamente. ¿Hasta qué valor? Vamos a conocer cuál es el límite máximo de una hoja de cálculo. Porque generalmente vemos, no, allí podemos colocar infinitos valores. Bueno, realmente no son infinitos valores. Ella tiene un límite. Ahora, ¿qué es lo importante? Que generalmente no excedemos esa cantidad de matriz de fila por columna. Pero también es importante conocer que en caso que tengamos que exceder esa cantidad máxima de filas y columnas, yo puedo crear una nueva hoja de cálculo. Bien, entonces, al generar un cruce entre estas celdas, que sabemos que una celda no es otra cosa entonces, que la intersección que va a haber entre una fila y una columna. Ok, por ejemplo, fíjense aquí, esta que está sombreada es una intersección, porque yo puedo decir, es una columna J, por ejemplo, con una fila 11. Ok, y es allí donde voy a empezar a ver ya la herramienta para que podamos visualizar de forma mucho más clara este ejemplo. Ok, sin embargo, como les digo, esto que están observando acá es el material de apoyo y eso está allí. Lo van a conseguir allí en el aula virtual para que puedan leerlo también. Bien, entonces, es eso, ¿sí? Cuando nos hablan de celda, es esa intersección que vamos a encontrar entre una fila y una columna. Ok, entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de una celda que es, en este caso, fíjense, si yo estoy detenido aquí, yo puedo hablar de que esta es la celda E, porque estoy en la columna E, y la fila 3. Entonces yo pudiese llamar a esa celda específica E3. Ok, o 3E. Eso depende de qué, eso sí va a depender del manejo de cada una de las herramientas Excel. Fíjense que, si yo, por ejemplo, quiero programar o simplemente doy doble clic, él me nombra aquí. Entonces, en esta parte superior izquierda, tengo el nombre específico de la celda, para no confundirme dependiendo del año del Excel. Entonces, aquí me dice que esta es la celda E3. Si yo me detengo en otra celda, en otra intersección, él me dice que, en este caso, es la celda M10. ¿Y por qué es importante conocer el nombre de esa celda? Porque de allí parte el éxito en la programación que vamos a hacer posteriormente en las funciones. Y yo tengo que saber en qué celda estoy, o qué celda necesito, o de qué celda me voy a traer cierta información para programarla o anularla con otra celda. Ok. Entonces, es eso, ¿verdad? A eso es el concepto que llamamos celda. Ahora, en esas celdas, pues, es sobre la cual se almacena información. ¿Qué tipo de información? Fíjense, letras o números. ¿Verdad? Yo puedo guardar letras o puedo incluir allí números que podemos usar para realizar ciertas operaciones. Como decía el compañero Jason, también Jesús. Esas operaciones básicas que hemos manejado como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Pero también, un poco más de profundidad en los aspectos ya de cálculos financieros, estadísticos, a nivel de ingeniería, amortizaciones, a nivel de la misma parte administrativa. Entonces, aquí tenemos el detalle de la ventana de trabajo. Ok. De esa hoja de trabajo de Excel. Que, como observan en pantalla, pues, tiene un total de 12 elementos específicos que vamos a ir desarrollando. ¿Verdad? La primera, ustedes observan acá. En esta parte superior. Fíjense aquí, está marcada. Pero ya las vamos a ir observando acá. Fíjense, esta parte que está en verde. En la parte superior. Pues, es lo que nosotros vamos a denominar esa barra de título. ¿Y qué es esa barra de título? La que nos va a mostrar a nosotros el nombre del libro. Es decir, entonces, que lo que nosotros creamos realmente, lo que nosotros creamos realmente, al abrir nuestra página de Excel, es un libro. Y dentro de ese libro, es que nosotros encontramos las hojas de cálculos. Que de forma predeterminada, vienen tres hojas de cálculos. Pero realmente, lo que nosotros creamos, repito, al abrir, cada vez que accionamos una aplicación como es Excel, allí estamos generando un libro. ¿Ok? Entonces, a ese libro nosotros le podemos aplicar un nombre en específico. Perfecto. Y allí, pues, nos va a decir específicamente qué nombre tiene ese libro. Y la aplicación que estamos utilizando, pues, que en este caso es Excel. ¿Ok? Vemos allí, también nos explica que, pues, de forma predeterminada, él tiene el nombre del libro 1. Y así lo irá haciendo, sucesivamente, tantos libros comunes se abran. ¿Ok? Pero dentro de cada libro, pues, nosotros vamos a tener específicamente tres hojas de cálculos. Bien, esa sería, entonces, la número 1. La número 2, ¿verdad? Como podemos observar acá, está, entonces, en la parte lateral izquierda. ¿Ok? Y a ella la vamos a llamar filas. Ya habíamos hablado. Es decir, todas estas que estamos marcando acá, ¿sí? Que, pues, vienen ya numeradas, y esa numeración es cronológica. Fíjense aquí, continuas del 1, fila 2, fila 3, fila 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una fila? Pues, es cada uno de los espacios horizontales, ¿verdad? En los que se va a dividir esa hoja de cálculo, y se identifica con números. Eso es lo importante allí. Si nos preguntan realmente, ¿las filas están contenidas dentro del libro? Sí, pero realmente, sí, o específicamente, las filas dependen es de la cantidad de hojas de cálculo que yo tenga dentro de ese libro. ¿Ok? Ahora veamos la pregunta que nos hacían. Ah, ¿y cuántas filas nosotros pudiésemos numerar? Entonces, fíjense ustedes. Nosotros básicamente, podemos decir, bueno, yo doy clic aquí, en este botón, que está en la parte lateral derecha, ¿sí? Y empiezo a bajar. Y generalmente nos dicen, pero esto puede llegar a tender al infinito, pero no es así. ¿Ok? Porque básicamente, ella duplica, en la parte de los números, ¿sí? Trata tender a llegar, básicamente, a más de mil filas que pudiésemos tener. Y esa es una de las diferencias que ustedes van a observar, en lo que es la versión del 2007, hacia la versión del 2010. Pero también, en la parte de las columnas, ¿sí? Que va a las letras, ustedes se van a dar cuenta cómo ella, específicamente, lo que hace es agregar una numeración a cada una de las letras para ir duplicando o aumentando, sería la palabra correcta, el abecedario. ¿Ok? Algunos llegan hasta siete veces ese abecedario y otras pueden llegar hasta diez veces el abecedario. ¿Ok? Bien, entonces, es allí donde nosotros tenemos que conocer, específicamente, qué es una fila y qué es una columna que sería el elemento número tres. Y esa columna, pues, es cada uno de los espacios, pero que en este caso son verticales, ¿verdad? Y se va a dividir igualmente en la hoja de cálculo, solo que se identifican con letras. Pero ya vimos que además de que se identifican con letras, esto tiene una secuencialidad y va anidado a lo que es el abecedario. ¿Ok? Y que generalmente, porque siempre es así, esto está en magnífico. ¿Bien? En la número cuatro hablaremos de las etiquetas de hojas. Fíjense que está esta parte aquí, ¿ok? Inferior, esta misma que ustedes pueden observar acá. ¿Bien? Entonces, allí es donde vamos a hablar de lo que son esas etiquetas de hojas. ¿Qué es? Bueno, nos dice cada libro de Excel, en este caso específico, nos habla de la versión 2010, que es, presenta tres hojas de cálculo. ¿Bien? Cada hoja se identifica con una etiqueta que en forma predeterminada, pues va a tener el nombre de hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Específicamente, claro, podemos llegar a modificar estos nombres, así como agregar más hojas o eliminar esas hojas. Entonces, fíjense entonces que esa es esta parte, ¿ok? Que estamos observando así, en este caso dice hoja 1. ¿Cómo podemos cambiar el nombre de esa hoja? Simplemente, nosotros deberíamos dar doble clic, ¿ok? Sobre el nombre de la hoja y cambiar. ¿Cómo podemos agregar, entonces, más hojas de cálculo? Aquí tenemos, ¿verdad? En la parte derecha, un símbolo de más, que me dice hoja nueva. Específicamente, ahí, tú puedes agregar, ¿ok? Tantas hojas de cálculo, como, pues, requerimientos tengamos. ¿Qué es importante? Que cada una de esas hojas de cálculo no puede tener el mismo nombre. Porque es allí donde el sistema Excel me va a dar una advertencia y me va a decir, esa hoja de cálculo está repetida, ¿ok? Fíjense qué pasa. Yo vuelvo a colocar el nombre, ¿ok? Aparece el error, la advertencia, y él me dice, este nombre ya está ocupado. Pruebe con uno distinto. Vamos en aceptar y cambiamos, entonces, específicamente, ese valor por otro. ¿Ok? Por otro nombre. Entonces, a eso es que llamaremos etiquetas de hojas. Luego vienen las barras de desplazamiento. ¿Qué son esas barras de desplazamiento? Son aquellas que nos van a permitir, pues, movernos, ¿verdad? Dentro de esa misma hoja de cálculo. Son las que conseguimos, entonces, acá. ¿Ok? Tanto de forma vertical como de forma horizontal. Porque ellas van incluidas o relacionadas hacia las filas y las columnas. Es lo que veíamos. ¿Ok? Entonces, aquí, las verticales, pues, van a ayudar o a verificar la cantidad de columnas. Y esta barra horizontal, pues, va a la par de lo que son las filas. ¿Ok? Sin embargo, ¿Ok? Lo curioso aquí, fíjense que cuando nosotros utilizamos esa barra de desplazamiento vertical, como lo estoy diciendo en este momento, lo que empieza a moverse es automáticamente lo contrario. Las filas. Fíjense que lo que está moviendo ese lío, corriendo, son las filas. Mientras que, si yo empiezo a utilizar la barra horizontal, esa barra de desplazamiento horizontal, lo que empieza a desplazarse son las columnas. ¿Ok? ¿Qué es una celda activa? Que sería el sexto elemento. Una celda activa, pues, es aquella celda que nosotros tenemos seleccionada. Y a veces es importante porque nos puede generar un error al programar. Puede salir un error y otro error. Y realmente a veces el error está en que la celda que estamos seleccionando no es la correcta. En este caso sería la celda activa que tenemos en ese momento, pues, no es la correcta para la programación de una fórmula específica. Entonces, a eso llamaremos una celda activa. Una celda que tenemos seleccionada en un momento específico. Como veíamos al inicio, si yo en este momento me detengo acá, esta es la celda activa. ¿Y cómo se llama esa celda en este momento? BT-199. Es decir, estoy en la columna BT y en la fila 199. Vistas del libro. Entonces, nos habla de que hay varias formas, ¿ok? Pues, de observar esta misma hoja de trabajo en Excel. Y que cada una de ellas, pues, nos ayuda a diferenciar ciertas situaciones. ¿Ok? Ellas se van a encontrar en esta sección de menú. Como ventana y como archivo. Fíjense, en este caso, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí este modelo. Está lo que es esta parte número 7. Está en la parte inferior, ¿sí? Sería entonces para nosotros estas que tenemos acá. ¿Sí? Que dice diseño de página. Esta dice vista previa al salto de página. O esta dice norma. Entonces, en cada una de ellas, ¿ok? Puedo tener ese acceso directo. Fíjense, ¿y? Si yo doy clic en donde dice diseño de página. Pues, automáticamente se abre esta transgresión. Y me va a permitir, por ejemplo, tratar de cambiar el ancho que pueda tener una columna con la otra. Entonces, yo necesito que la columna sea más reducida. ¿Sí? O, a lo mejor, el mismo control de la fila. Fíjense aquí en esta parte. Pero, en esta parte, se habilita como una regla. Entonces, en esta parte, yo pudiese cambiar también ese ancho de la fila o de la columna. Sin embargo, en las próximas semanas vamos a ver que esto puede hacerse de una forma más directa. Específicamente en cada columna y en cada fila. ¿Ok? Pero, la parte tradicional, ¿ok? De la metodología tradicional sería aplicando aquí o haciendo clic en diseño de página. ¿Bien? Y en lo que es la vista previa de ese salto de página. Si damos clic allí, pues, él me va a mostrar específicamente qué ocurre si yo cambio, ¿sí? De una página a otra. Eso es lo que él me está mostrando allí. Como no tenemos, ¿verdad? Ningún dato, no hay nada allí programado. Pues, él genera como esa base nublada. Que realmente no estoy haciendo ningún salto de página. Entonces, nos podemos ir nuevamente a esta parte de la norma. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Creo que por allí me está comentando Jesús que le sale como un error, ¿sí? Porque, ¿qué pasa, Jesús? Hasta hoy en la tarde están haciendo ese proceso de matriculación. ¿Ven? Yo les doy este primer encuentro. Y ya a partir de mañana es que ustedes van a tener el acceso al aula virtual como tal. Es por eso. Para que no se vaya a asustar. Ok. Luego viene la parte de las herramientas de Zoom. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque esta herramienta, pues, nos permite aumentar o disminuir el tamaño de lo que estamos observando o en la celda específica. A veces es importante, fíjense que está aquí al lado de esta opción de la vista de lo que es el salto de página. Y allí nos permite hacerlo de una forma manual, es decir, poniendo específicamente en el menos o en el más. O podemos ir directamente a el medidor que se encuentra en la parte central y arrastrarlo a nuestra comodidad. Y fíjense entonces que yo puedo aumentar de forma mucho más sostenida esta celda para ver qué está ocurriendo allí, qué valor puedo tener, si realmente cambia el color, si estoy programando bien. O, de otra forma, tratar de disminuirse. Ok. Para ver específicamente de una forma mucho más distante cada una de esas celdas. Esto a veces es necesario, sobre todo, cuando nosotros vamos a imprimir una página en Excel y necesitamos entonces observar detalladamente si va a cubrir, por ejemplo, todo el ancho, el tamaño de la página. Si a lo mejor la información es tan extensa en cantidad de columnas que yo no la puedo leer completamente, entonces puedo utilizar esta herramienta de barra de zoom para desplazarme específicamente hacia una columna o celda que a simple vista o al zoom predeterminado, pues no sea real. Bien, está la barra de fórmulas que vamos a estar utilizando constantemente. Esta barra de fórmulas, pues nos muestra el contenido de la celda que está activa. Entonces nos dice, si el contenido de esa celda se obtuvo a partir de una fórmula, nos va a mostrar la fórmula. Ok. Pero aquí también es donde nosotros vamos a poder programar, ok, ese conjunto de fórmulas, editarlas, entonces, por ejemplo, si yo estoy en una celda activa específica y yo coloco una igualdad, yo pudiese hacer una operación sencillita. Voy a dar una introducción, por ejemplo, 1 más 5. Entonces yo estoy programando allí que en esta celda activa específica, que es la E182, se va a generar una suma en este momento, que es de dos números entre 1 más 5. Si le agregamos ente, automáticamente ella me está generando allí un valor específico. 6. Que es el resultado de lo que yo estoy diciendo. Pero ¿qué hago si me paro ahora en esa nueva celda activa? Fíjense que aquí, en esta barra, me está diciendo cuál es la formulación o cuál es la programación que yo genere allí. Entonces yo digo, ah, mire allí ese 6, que yo no entiendo de dónde sale, por ejemplo, pues proviene, ¿sí? De 1 más 5, como está diseñado allí. Ok. O como está programando allí. Pero también, como nos dice la teoría, yo puedo seleccionar y cambiar esta misma fórmula. Es decir, puedo ahora generar una resta, por ejemplo. Puedo generar una nueva suma. Bien. Y específicamente dar una nueva programación. Cinta de opciones, que es la número 10. Entonces habla de que cuando nosotros ya tenemos un diseño específico, pues a veces se complica esa forma de encontrar los comandos. Necesitamos para el diseño de una tarea específica. Entonces, los comandos nosotros los vamos a organizar en esos grupos lógicos. Como ustedes van a observar aquí, en esta parte principal. Entonces, los comandos tenemos, como por ejemplo, archivo, inicio, insertar la disposición de esa página, las mismas fórmulas, los datos, cómo revisar las vistas y, por supuesto, la parte de ayuda. Entonces, allí, esas diferentes cintas de opciones que nosotros podemos obtener en una hoja específica. Cuadro de nombre. Entonces, muestra la referencia en la celda activa. Como por ejemplo, ya lo veíamos, ¿sí? Que me dice en qué celda está activa. Y es decir, qué columna y en qué fila estoy en ese momento. Bien. Pero fíjense que dice, desde aquí también podemos asignar nombres personalizados para identificar las diferentes celdas con las que estamos trabajando. Eso significa que si, por ejemplo, yo me regreso a la parte inicial, a A1, yo quisiera cambiar ese nombre, poner un nombre específico. Es decir, que cada vez que yo me coloque allí, por ejemplo, yo pudiese generar un nombre particular a esa celda. Entonces, ya la celda no se va a denominar A1. Se lo puede tomar un valor cualquiera. Que posteriormente me relaciona a mí o me facilite a mí la programación de una fórmula en especial. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere esta información de lo que es, pues, ese cuadro de nómulas. ¿Bien? ¿Y qué es un selector? Que sería la última parte. Bueno, dice, si ustedes hacen clic, ¿verdad? Con el mouse allí, pues, se seleccionará toda la hoja de cálculo en su totalidad. Eso a veces es necesario. Bien. Fíjense que es esta parte que está en, como una flecha que apunta en diagonal y que está en la parte lateral superior izquierda. Fíjense que si yo me paro y doy clic allí, vean como toda la pantalla se selecciona. Todas las celdas están seleccionadas en este momento. Entonces, esto a veces es recomendable cuando yo quiero poner y pegar, por ejemplo, toda la información que está allí. Entonces, simplemente damos clic en esa opción y él me selecciona toda la información que está allí. ¿Cómo hacemos nuevamente para quitarlo? Bueno, un clic en otra celda activa y automáticamente, pues, se elimina esa opción. Pero también es necesario, ¿verdad? Seleccionar a veces todo para eliminar también completamente toda la información que está allí. Es una buena opción esta herramienta. Ok. Luego van a encontrar esos elementos de la interfaz que también son importantes. Manejar como la parte de la ficha de un archivo. Ok. Como lo que es esa barra, las barras de herramientas de acceso rápido. Ok. Las vimos anteriormente, pero vamos a ver rápidamente en qué consiste. Aquí está, ¿verdad? Esa forma, pues, que no han modificado, pero que ya comúnmente no utilizamos, como es el disquet. Y que nos permite entonces guardar, pero que hay dos opciones de guardar. Esta guardar que tenemos aquí es una forma de guardar, ¿verdad? Rápidamente, moderadamente y continuamente. Mientras que si nos vamos a la opción de guardar como, entonces es allí cuando nosotros queremos es generar un nuevo nombre de archivo o duplicar el archivo con nombres distintos, ¿verdad? O cambiar, por ejemplo, simplemente un detalle de un archivo a otro. Entonces, eso lo podemos hacer con esta opción de guardar. Tenemos esta parte de deshacer. Entonces, si damos click, pues lo que nos hace es rehacer o eliminar aquellas modificaciones que hemos generado en el corto plazo. ¿Verdad? Eso es entonces esas barras de herramientas de acceso rápido. Tenemos las mismas fichas. Están los botones de control. Está la parte de esos mismos botones de control del libro activo. Y la parte de ayuda, como veíamos anteriormente. Entonces, fíjense. Insertar. Si nos vamos a insertar, como aparece aquí. ¿Qué tenemos? Tablas dinámicas. Lo que vamos a conocer en el módulo 5. ¿Cómo insertar una tabla dinámica? Hay ciertas tablas dinámicas que ya vienen recomendadas. Ya vienen programadas. Y lo que nosotros hacemos es editar algunos datos. Podemos insertar tablas específicas. ¿Ok? Hacia dónde iniciar y hacia dónde cerrar una tabla. Insertar imágenes que pueden ser ya predeterminadas del sistema. O podemos exportarlas de cualquier archivo o carpeta que tenga en nuestro computador. Hay formas específicas que se han utilizado. Como líneas, rectángulos. Algunas formas de métricas básicas. Flechas de bloque. Hay partes de formas de ecuación. Diagramas de flujo. Cintas. Y la parte de las comunicaciones como llamadas. Está lo que es esta. Que comúnmente utilizamos. Son como diagramas o smart apps. Entonces son esas herramientas sencillas que tienen listas, procesos, ciclos. Parte de jerarquización. Y que nos permite entonces diagramar dentro de esta herramienta. ¿Cómo hacer capturas? Esto no lo tienen. Básicamente todas las herramientas ofimáticas del nivel de Excel no la tienen. Pero si es actualizada en la 2010 en adelante. Ustedes van a conseguir esta parte de la captura. Y después básicamente como lo que nosotros hacemos en nuestro teléfono celular. Tomar un print de pantalla de esa celda o de ese libro específico. Para tomar o recortar. Y luego llevarlo por ejemplo a un archivo Word. Generar un informe. O enviarlo simplemente por un correo electrónico. De esa imagen en específico. Entonces a eso nos permite esta herramienta de captura. Luego vienen los gráficos recomendados. También los vamos a estar trabajando. Algunos gráficos como el nombre lo dice. Pero ellos lo que hacen es recomendar. Básicamente ciertos gráficos. Pero hay específicos tipos de gráficos. Que vamos a ir desarrollando. Así como las líneas. Las columnas. Pérdidas de ganancia. Bueno. Entre otras herramientas. Que creo que vamos a visualizar simplemente por el video. Y ya poco a poco iremos profundizando en ellas. Bien. Ok. Aquí está la parte de grupos lógicos. Cómo estar dentro de cada ficha. Cómo se organizan esos grupos lógicos. Que no es otra cosa que. Al insertar un mismo documento. Al guardar un documento de Excel. Cómo se debe hacer desde. Es la opción de guardar como. Que vemos aquí desde el archivo. Y cómo nosotros guardar. Ese documento. Bien. Entonces. Esa es la parte. Del concepto de Excel. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Aquí también vamos a conseguir. Esa parte del manejo de los mismos libros. Ya ven. Este es el concepto de libro. Este es un libro de trabajo. Y etc. Cómo convertir. Esto es importante. Y cómo convertir. Un libro de trabajo. De una versión de Excel. A otra. De Excel 2007. Por ejemplo. La 2003. O la 2010 a la 2007. ¿Por qué? Porque hay ciertos sistemas. Ok. Que por ejemplo. A veces tenemos que cargar una nómina. Y la nómina nos lo pide. En un formato Excel 2007. Y resulta que tenemos instalado. El Excel 2010. Entonces. Desde esta misma herramienta. De guardar como. Desde el archivo. Guardar como. Examinar. Nosotros podemos cambiar. El formato del año. De ese Excel. Porque yo me puedo ir aquí. A donde dice tipo. ¿Verdad? Y busco entonces. Que diga. Fíjense. En el libro de Excel. Desde el 97. Hasta el 2003. Entonces. Me va a guardar. Específicamente. En un libro. Que tiene ese formato. Y que ya me lo va a aceptar. Un sistema. Por ejemplo. A veces ocurría. Cuando las empresas. Estaban cargando archivos. En lo que es el Banabi. Entonces. Allí. Se generaba. Que ellos solo pedían archivos. En el libro del 97. Se tenía que hacer. Por esta vía. Ok. O cualquier otro sistema. Que permita específicamente. Pero fíjense también. Que desde aquí. Yo puedo generar. Un libro de Excel. Habilitado para macros. ¿Sí? Un libro binario de Excel. Como datos. XML. Como S. Como CSV. Que también es muy. Utilizado. Porque es un formato. Que me empieza a delimitar. Por comas. La información. A veces. Repito. En ciertos sistemas. Nos piden. Es que sea CSV. Entonces. Creamos nuestro libro de Excel. Y lo que hacemos. Es guardarlo. Delimitado por comas. Ok. O CSV. Lo podemos hacer. Como una página web. Como una plantilla. Como PDF. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Ahí está la diversidad. De cómo ese mismo libro de trabajo. Nosotros podemos convertirlo. De un formato a otro. Bien. Bueno. Ahí están nuevamente los pasos. Así detallados. De lo que hemos visto. Ok. Y aquí está la parte. De la inmovilización. De esos paneles de Excel. Cómo podemos inmovilizar. Cualquier panel. Entonces. Nos habla de. Que cuando tenemos. Una gran cantidad de datos. Porque generalmente. Esto se utiliza. O tiene aplicaciones. Cuando yo tengo. Una cantidad. Considerable. De información. Allí. En un libro específico. Entonces. Si es difícil. ¿Verdad? Generar un correcto análisis. De toda esa información. Que nosotros tenemos allí. Porque tenemos tablas. Tenemos gráficos. Tenemos encabezados. Valores. Entonces. A veces. Es. De utilidad. Inmovilizar ciertos paneles. Que nos van a permitir. Que ciertas filas o columnas. Pues. Se mantengan congeladas. O se mantengan. Fijas. Mientras nosotros podemos. Trasladarnos. En el resto del documento. Entonces. ¿Qué ocurre? Por ejemplo. Nosotros tenemos 20 columnas. Pero resulta que. Yo. Yo. Quiero mantener fijas. Las 5 primeras columnas. Y de allí en adelante. Sí. Que se vayan. Trasladando. A eso es que nosotros. Le vamos a llamar. Una inmovilización. De esas filas. O de esas columnas. Pero en general. Pues hablamos. De una inmovilización. De ciertas herramientas. En Excel. ¿Ok? Y aquí están los pasos. Entonces. Dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. Por ejemplo. Veamos cómo inmovilizar. Una fila superior. Es decir. Desde la parte horizontal. Entonces. Primero. Dar clic. En cualquier celda. Podemos dar clic. Específicamente. Ya vimos. Ya sabemos. Lo que es una celda. Podemos dar clic. En cualquier celda. Que esté allí. ¿Verdad? La habilitamos. Ya estamos allí. Se llamaría. Celda activa. ¿Verdad? Esto nos va a permitir. Entonces. Que se active. La opción específica. De inmovilizar. ¿Ok? Eso. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En la misma barra de herramientas. Donde están. El archivo. Las condiciones. En estos momentos. Entonces. En la ficha. Ver. Haz clic. En inmovilizar. Entonces. Nos ponemos para acá. ¿Ok? Podemos ver. Por ejemplo. En la misma parte. Algunos lo llaman. Como vistas personalizadas. Otros lo pueden ver. Desde la parte del inicio. Otros pueden salir. En la misma parte. De insertar. ¿Ok? Pero todo va a depender. Del formato. Entonces. Específicamente. O generalmente. Esta es lo que es la parte de ver. Entonces. En ver. Vamos a buscar. Inmovilizar. Como aparece aquí. Luego dice. Aparecerá un menú desplegable. Donde nosotros vamos a seleccionar. Específicamente. Inmovilizar. La fila superior. Entonces. Si nosotros damos clic allí. En inmovilizar. La fila superior. Específicamente. Se va a inmovilizar. Como está explicando allí. Es la fila que está. Sobre la celda. Que nosotros hemos seleccionado. Es decir. La fila que está. Sobre nuestra celda activa. Y de allí. En adelante. Es decir. De allí hacia abajo. Sí se van a mover. Y se van a desplazar. Todas las demás filas. Pero esa fila superior. Pues va a quedar inmovilizada. ¿Ok? Ya vamos a ver. Un ejemplo específico. Tanto con una fila. Como con columna. Nos dicen que Excel. Agrega automáticamente. Pues una línea horizontal. De color negro. Para dividir. Para que ustedes entiendan. Porque a veces. Por la premura. Hacemos esta parte. De inmovilizar. Alguna fila. O columna. Y luego entonces. Se nos olvida. Y pensamos. Pero ¿Por qué ya no la puedo mover? ¿O por qué no está generando. Este error en Excel? Entonces. Por eso Excel. Genera esa línea horizontal. De color negro. Para entender. Que allí hay una inmovilización. Y que lo hemos generado. Y que de otra forma. Tenemos que eliminar. Nuevamente. Esa inmovilización. Para poder trabajar. Con normalidad. El libro. ¿Ok? Entonces. Por eso. Hoy se va a hacer una línea. De color negro. Que nos va a dividir. Las filas congeladas. Del resto del documento. O de aquellas. Pues que no están congeladas. Entonces. Desplácese hacia abajo. En la hoja de cálculo. ¿Verdad? Y va a notar. Que la fila superior. Pues va a permanecer congelada. Es decir. Que siempre la vamos a poder ver allí. Mientras que para inmovilizar. Una columna. Cualquiera. Pues. Del mismo modo. El procedimiento es muy similar. Pero vamos a hacer clic. También en cualquier celda. ¿Ok? Lo vamos a activar. Nos vamos igual a ver. Inmovilizar. ¿Ok? Pero allí. Pues ya vamos a la opción específica. Que dice. Inmovilizar. Primera columna. Por ejemplo. Bien. Entonces. Allí. ¿Qué va a ocurrir? La primera columna. Que estamos seleccionando. Pues es la que se va a inmovilizar. ¿Ok? Y todas las demás. Sí. Vamos a poder trabajar con ellas. Pero eso siempre va a estar fijo. Del mismo modo. Aquí va a generar. En este caso. Es una línea vertical. Porque estamos hablando de columnas. También es de color negro. Y nos va. Entonces. A dividir. Las filas congeladas. Del resto del documento. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer ahora? Si queremos inmovilizar. Varias filas. Porque hemos visto solamente. Como inmovilizar. Una fila superior. Pero ahora. ¿Cómo podemos inmovilizar. Un conjunto de filas? Entonces. El mismo procedimiento. Solo que. ¿Verdad? Cuando nosotros rellamos. A ese menú. Desplegable. Debemos inmovilizar. Vamos a seleccionar. Todo ese conjunto de filas. Y allí. Vamos a hacer clic. Específico. En inmovilizar. ¿Ok? Y entonces. Él ya va a tomar. Todo ese conjunto de filas. No solamente la superior. Ni la inferior. Sino todo el conjunto de filas. Que hemos seleccionado. Del mismo modo. Para hacer el proceso. De varias columnas. ¿Ok? También podemos hacerlo. Es decir. Simultáneo. Inmovilizando. Filas y columnas. Específicas. ¿Cómo movilizar? Entonces. Esas mismas. Filas y columnas. Que hemos inmovilizado. Inmovilizado. Entonces. Es el proceso. Anverso. A lo que hemos hecho. ¿Ok? O contrario. ¿Ok? Que es movilizar. En general. Y entonces. Va a deshabilitar. Todas esas alternativas. Que hemos detenido. ¿Bien? Ok. Ok. Entonces. No sé si tienen alguna otra duda. Alguna inquietud. ¿Bien? Y si no. Pues entonces. Iniciaremos formalmente. Ya la parte práctica. De toda esta herramienta. El día martes. Empezar a explorar. A detallar. Cada una de esas. Ediciones del libro de cálculo. Vamos a hacer una práctica específica. De cómo inmovilizar columnas y filas. Y vamos a ir. También. Realizando una práctica. La práctica número uno. Que está allí en el aula virtual. Ya como van a tener acceso. Para entonces. A poder. Estar a la par. A lo mejor con el archivo de la práctica. Y vamos. Ejecutando el ejercicio. ¿Ok? Entonces. No sé si tienen algún otro comentario. Una duda. Lo siguiente que. Que tienen allí. Es cómo cambiar el color de la fuente. Las etiquetas. Realmente. Bastante sencillo. Allí están los pasos. Pero veremos ya. Entonces. Más. La parte práctica. El martes. ¿Ok? Para que ustedes hagan una revisión. Esta semana. A partir de mañana. Nuevamente. Estos aspectos teóricos. Y cualquier duda. El martes. Estaríamos aclarando. Entonces. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Jesús. Y Ricardo. Como ya el martes. Va a tener. Solucionado el problema. Del Excel. Podemos ir trabajando. A la parte. Perfecto. Entonces. Bueno. Este. Me despido por la tarde de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Haberlos atendido. Y bueno. Les deseo lo mayor de los éxitos. Cualquier duda. Ya saben. Me pueden contactar aquí. Por el grupo. Adiós. Bueno. Bueno. Profe. Muchísimas gracias. Bueno. Pues. Que estén bien. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!